Vaya gente, ya estamos aquí en un nuevo video, aquí estamos ya con los niños, ahí están emocionados, pasate para el otro lado, aquí están emocionados, ¿están contentos? Sí, estoy contento, ¿quieren probarlos? Sí, pero vamos a probar uno que no pique, porque peligroso va que les pique el wii wii wii, porque son cosas para reto, yo siento que los recomendables serían esto, pero no, vamos a probar uno de estos, miren, vamos a probar un chicharronski, Dice hardware, a ver que dice va, porque nosotros no somos bilingües, voy a llamar Karen, abrilo, que lo abra la Karen, que lo abra, 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 jiji, no tengo puertas, Ay, mi Dios, mordelo, destazalo, vaya, allí traje, ve, ajá, para que veas, va, abrilo, va, que estos son, vaya, pruébenlo, pero, espérate, quiero probar si pica para los bichos, porque peligra la patria, miren gente, estos son los cositos, ve, no sé cómo se llamarán, pero parecen chicharrones, mmm, pero son piedras, son chicharrones, pero son super duros, no, no pican, no pican, pruébenlos, pero están duros, son chicharrones, están muy duros, son chicharrones, pero como son para retos, esto lo podríamos poner a quien se los come más rápido, en menos tiempo, porque están super duros, pero son bien ricos, tienen buen sabor, va, va que tienen un poquito, va que se le siente, vaya, la Briana dice que tiene un poquito de chile, porque se le siente, con acidito, tiene limón y chile, va, bien rico estaba, le falta algo miren estos son bien vamos a ver tal vez este vamos a ver este es de otra clase estos son blanditos de esos te va a dar bien probad ese está rico está rico es que yo agarre una pajita y quizás era del cuero del chancho como estamos vaya miren vienen este yo no se como se llaman pero pero ay no el perro va a comer que paso un vecino y como el que usó la de nosotros como pasaba aquí pasa bueno miren estas tampoco no las conocemos es la primera vez que las veo y pues no se que sabor tendrán miren tía Gloria estas Maruchan bien bonita el recipiente está bonito para como para tener este sal verdad aquí todos reciclamos gente miren aquí podemos poner un poco sal miren para ir para el de salero está bien bonito el recipiente para poner consomé y todo eso miren esta otra fritbol a ver que diablos dice yo no se pero ustedes si saben lo que son están en Estados Unidos si saben ahorita estamos mostrando nada mas porque leer no sabemos en English miren vienen cuatro Maruchan miren que no se como se llaman otra vez pero son Maruchan vienen estas que son no se no se que son pero si ustedes si han de saber se las voy a ir mostrando así una por una para que las vayan viendo miren Hulk Tandil chui miren red Hulk vamos a ver que diablos son pero bueno miren este es el que me llama la atención a mi miren porque aquí dice que se puede comer con chimol con aguacate o no se que si aguacate y una como una un video hagamos comiendo este vamos a ver que retos podemos hacer aquí vamos a hacer retos más de todo en la casa aquí comiéndose un cheto vamos a poner a los mayores a las bichas vamos a poner gente así que si quieren patrocinar ahí algún premio para las muchachas de aquí de la casa ahí pónganse a las vivas pues porque les vamos a hacer retos yo ahí les voy a tirar 5 pesos la que gane a ver que es lo que dicen ellas a ver si se animan porque miren también están estas palomitas también están estos Facebook ay yo no puedo leer pero bueno yo lo que quiero es una sopa una sopa miren está este otro que que es la verdad se llama bastante la atención se ven buenos está este que no se que es está este largo miren gente este largote como que una salchicha larga de que el que ve ve que es un embutito vaya es pura carne se ve pura carne pura carne de vaca se animan a probar uno se animan a probar uno de estos es que este es chile es chile y vaya a ser que nos pique va nos pique hasta el ah de estos vas a ver que serán estos dos palomitas dos palomitas dos palomitas vienen tres chetos vienen una cajita vienen maruchanes vienen bastantes cositas gente así que esto fue lo que provee no proveer como se dice provee no puedo decir solamente que esto es lo que provee provee lo que provee bueno pero gracias a dios verdad que que lo tenemos aquí la lengua se me trabó que todo fue posible gracias a dios porque primero es el y pues gracias a la amiga carmen por tomarse el tiempo la molestia en pensar en nosotros porque ha sido un detalle muy bonito ahí anda la hidra hidra que onda como andas fue un detalle muy bonito un gesto muy bonito que tuvo con nosotros porque nos vamos a dar una buena comida de aperitivos aunque estos niños ustedes ahí los miran pero este se quiere comer chile pero no les puedo dar cosas picantes porque también es malito por eso voy a hacer si hago reto lo voy a hacer con los mayores con los más grandes así que gracias a los que estuvieron ahí viendo el video pues porque son la verdad yo lo lo comparto con ustedes porque es un vieran gente que me siento feliz bendecido la verdad porque estas ayuditas que me vienen son son muy bonitas y muy grandes pues para mi porque o sea uno a veces no cuenta con los recursos para tener esto y pues gracias a los suscriptores que toman la molestia llegan pues si este es un este es un aprecio que a uno le tienen que que se lo demuestran así verdad con con regalitos y cositas y pues gracias gracias muchas gracias mil gracias que Dios se lo multiplique ya va a ver que Dios la va a bendecir mucho más por el gesto que tuvo usted Carmen con esto y los niños ahí están con todo yo creo que ellos quisieran probarlos pero salchicha pero pican pican muchísimo o sea ya le por eso les di chicharronski pero así que los vemos en un próximo video gracias a toditos que Dios me los cuide y me los guarde así que los vemos en un próximo video adiós 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 adiós